Amigo, cuénteme, ¿cómo lo vio el partido? No jugamos nada, pero antes nueve que tenemos nosotros para ser inicio. Antes, esas tres, tuvo tres oportunidades de gol. Antes lo hacían que sea con la cola, pero ahora no. No ligamos, son rachos del equipo. El técnico no tiene la culpa. Si no tenemos, no tenemos como un plantel positivo. Hay jugadores que no pueden jugar más. Si a Barriera no pueden jugar. ¡Ah! ¡Déjate de joder! ¡Presa! Son rachos que tienen todo aquí. Gracias, gracias. Maestro, ¿cómo lo vio el partido? ¿No quiere hablar usted? Tampoco. Bueno, gracias. La verdad que los hinchas están realmente muy enojados. Entristecidos con todo lo que ha pasado. Nos estamos retirando. Nos estamos retirando.